Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM Bueno pues anoche nos acostábamos con una buenísima noticia, al menos para el poseedor del boleto ganador del sorteo de Euromillones. No es la combinación del sorteo lo que se ha premiado sino ese número tan largo que nos sale en el resguardo cuando vamos a la tienda y echamos la apuesta. Es un número con el cual tienes la opción de ganar además del premio normal que puede ser millonario del sorteo de Euromillones pues también te puede tocar un millón de euros. Eso que todo el mundo decía, esto no toca, esto no toca, pues mira que ha tocado. Y en Arroyo de los Jancos, Miguel Edería es el gerente del punto de venta de loterías y apuestas del Estado en Arroyo de los Jancos. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, pues sí, hemos tenido la suerte de que esta vez ha sido para nosotros. La gente me decía, es que hay que ver macho, siempre por aquí cerca están cayendo cosas y aquí no. Digo, nos estamos esperando, nosotros nos reservamos para que el premio sea gordo. Y mira por dónde, aquí tenemos un millón de euros para un afortunado. Y ha sido gordo, porque un millón de euros, lo decimos muy rápido. Un millón es un millón, yo no quiero ni echar cuentas, pero un millón es un millón. Para los que traducen, para los que te hacen cuentas en pesetas son 166 millones y pico de las antiguas pesetas. O sea, podemos decir que es un premio millonario. Sí, es multimillonario, es un premio multimillonario. Porque vamos, realmente da para mucho. Bien administrado, poniéndole cabeza, haciendo las cosas bien, te solucionan la vida. Porque esto le puede tocar haber tocado a cualquiera que no sea del pueblo, que pase por ahí, que voy a echar un... a ver si me toca algo. Pero también es muy fácil que haya sido en el propio pueblo. Y tú que conoces a la gente que suele ir a apostar, a echar, por ejemplo, el euro millones, ¿crees que puede ser alguien que hiciera falta, que le va a venir muy bien el dinero, que está muy bien dado? Hombre, aquí en el pueblo, le toque a quien le toque, le va a venir bien. Unos tengan más, otros tengan menos, pero ya sabemos lo que pasa en los pueblos y cómo están ahora mismo las cosas. O sea, que realmente a quien le toque le va a venir bien. En cuanto a posibilidades, hombre, hay un 90 y tantos por ciento de posibilidades de que sea del pueblo, las hay. En cuenta que si hay alguna gente que pasa de fuera por la carretera y para echar, pero estamos hablando de a lo mejor un 4 o un 5 por ciento, si acaso, de lo que se ficha. El resto son gente del pueblo, o sea que tiene un tanto por ciento altísimo de posibilidades de que sea un vecino de Arroyo el que tenga ese millón de euros. Supongo que por ahí vosotros contentos, ¿no? Con pensar en que pueda ser alguien del pueblo, algún vecino al que le habéis alegrado ya, de momento, anoche dormimos muy bien, o nervioso, o nerviosa, lo que sea, ¿no? Sí, bueno, estoy nervioso yo, imagínate el que le haya tocado. Eso no quiero ni pensarlo. Pero en fin, que la alegría, vamos, nada más que en mí, yo menos de cambiar el cuerpo, las cosas son diferentes. Nada más que saber que hay alguien aquí en las dos millones de euros que le puedes haber solucionado, si es que tiene algún problema económico, esos problemas a él, a parte de los familias. Porque la mayor parte de la gente dice, es que yo con esto repartiría, es que si fuera tanto yo repartiría. Pues seguramente tiene a quien, padres, hijos, hermanos o alguien a quien echarle una manecita y a quien sea. Y bueno, seguro que poniéndole un poquito de cabeza, haciendo las cosas bien y no saliendo locos, puede tener una vida un poquito más agradable. Fíjate, con la de gente emprendedora que hay en Arroyo de los Jancos, si le ha tocado a alguien que tenía ahí en mente algún proyecto y no tenía financiación, le ha dicho, ahora es el momento. Muy interesante, muy interesante. Yo también le digo a la gente cuando cosas así, que no salgan locos, que se los dejen reposar, que de primeras no hagan nada, que piensen tranquilamente, que inviertan en algo de lo que conocen, que no inviertan en lo que no conocen, que nunca es buena señal, los pueden engañar. La gente siempre hay muchos listos por ahí. Entonces, importantísimo, relajarte, disfrutarlo, celebrarlo con la familia, se hace falta un poquito, pero vivir no hay problema. Sí, a no ser que eso te dice. Bueno, pues, luego lo ha sido un proyecto en mente, con esto lo hago porque sí. Sobre todo los que te conocen han dicho, oye, Miguel, mírame a ver si es el mío. Bueno, hay algunos que me lo han dicho, pero a mi hermano y mi cuñada que están ahora mismo en el receptor, que me han pillado afuera, y pueden pasar a comprobar perfectamente, que pasen por allí, que no cuesta nada. Compruébamelo, por favor, comprébamelo, por favor, sin problema ninguno. Y sin miedo a que nadie se entere, porque esto es discrección, es decir, si alguien le toca no quiere decirlo, vosotros sois como el cura, un confesor. Claro, nosotros, cuando hemos dado premios, que hemos dado premios de noventa y tantos mil euros, de treinta y tantos mil euros, de premios algunos importantes, no tanto como este, pero importantes, solo se saben si el ganador del premio quiere decirlo. Si no quiere decirlo, no se sabe, por supuestísimo. Nosotros esa parte la tenemos clara. Si alguien lo ve, que lo tiene, pues que no vaya cuando hay mucha gente, que vaya cuando esté la cosa tranquila. Te iba a decir, digo, hoy lo que tenéis que hacer es tapar el visor ese que sale por el otro lado del mostrador para que, por si hay alguien más allí, que no vea más de la cuenta. Sí, bueno. Importante es que toque, que se sepa administrar el premio y que las cosas vayan bien y que la gente lo tome con alegría, que es lo que tiene que hacer. Exactamente. ¿Cómo te enteraste de que habéis dado ese millón de euros? Bueno, un amigo. ¿Sí? Sí, un amigo que suele tener la aplicación y que esto. Dice, Miguel, has dado un millón. Y comprobé, y es cierto. Y luego ya desde la delegación me mandaron un mensaje y, nada, perfecto, aquí estamos esperando si nos enteramos bien. Si no nos enteramos, lo importante es que esté ese cobre y que lo disfruten y lo aprovechen y lo pasen bien. Claro, eso también es importante, que se cobre, porque hay gente que llega, voy a echarlo, y luego se le olvida de comprobarlo. Y como no son números que, por ejemplo, alguien que juega habitualmente unos números, vale, te suenan, y que a lo mejor son los míos, pero es un código que esto no se lo aprende nadie, que puede ser de cualquiera que haya echado los 1 millones en la última semana. Así mismo es, porque es que por cada apuesta te dan un número. Hay veces que dicen, bueno, he echado cuatro apuestas y solo veo dos. Es porque desde este número hasta este número lo que hay en medio también cuenta. O sea, que la gente lo compruebe, que tengan cuidadito, que no lo dejen pasar. Por eso también es interesante que por la radio se diga. Yo lo he puesto en Facebook, lo he puesto en algunas redes, lo he mandado a algunos amigos a hacer las asociaciones para que se compruebe. Que no se dé una pena que se perdiera un premio de este tipo, con las posibilidades que tiene de que la gente pueda salgarse de muchísimos apuros, pueda servir para ayudarle a alguien, o por lo menos para pasarse un San Marcos de Maravilla. En eso estaba yo pensando, como sea un buen San Marquero o San Marquera, de estos que echan el resto, qué fiesta se va a pegar, ¿eh? ¿Qué fiesta se va a pegar? No quiero ni pensarlo. Es que hizo muy exagerado con eso de la lotería. Fíjate el pueblo vecino de Vea, lo que pasó cuando tocó la lotería. Todo el mundo a comprar todo, a comprar fiesta, a gastar. Sabiendo lo que pasó es importante tener cabeza, porque sé muy bien lo que pasó y la gente, la mayoría, fue un dinero bastante desperdiciado en cuanto a que no le pusieron cabeza y al poco tiempo estaban igual o peor. Entonces es importante relajarse, no tener prisa, saber que eso está ahí, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres de verdad. Y si tienes algún proyecto para llevarlo adelante, pues que lo hagas, pero que no salgas loco. Que pienses luego tranquilamente. Exactamente. Y cuidado, ¿eh? Que el millón no es un millón, ¿eh? Que Hacienda ahí mete mano. Y a ver si ahora va a decir... Exactamente. Aunque los primeros 40.000 euros están exentos. Realmente son 800 y pico mil euros los que tiene libres para libre disposición. Que ya es un pico bueno, ¿eh? Que ya quisiera, ya quisiera yo. Ya los quiero pillar a ellos, ya los quiero pillar a ellos. El próximo día que pase por Arroyo, que será pronto, me paro a echar una por si acaso. Que veo que trae suerte. Bueno, pues ahí te espero. Muy bien. Ahí te espero, que la última vez no nos dé tiempo a ir a echar un euro y millón. Eso, eso. Pues, Miguel, que enhorabuena por haber dado ese premio. Ojalá sean muchísimos más, que la gente ve que cada vez va confiando más en los puntos de venta, que no solo son las administraciones, que también son los puntos de venta de la lotería, que tenéis la misma opción de dar premio que las administraciones de toda la vida, ¿no? Igualito, igualito. Lo importante en las loterías nacionales es que el número que juegas salga, igual que en el euro millón, que tus números salgan, que el número del millón salga, que salga lo que tiene que salir. Porque esto no ha sido en el boleto de euro millones, que lleva un juego adosado, que es el millón. Ese millón, que es un juego que va adosado al euro millón, es el que hemos dado ese primer premio, que es un millón de euros. Qué guay. ¿Habéis puesto ya el cartel bien grande en la fachada? No digo que sea para ti la fachada. No sé, ya te digo que no estoy allí ahora mismo, pero les he dicho, por favor, ponerlo. De todas formas, desde la delegación, llevarán hoy seguramente cartelería con el premio adosado, pero en fin, ya habrán puesto seguramente que sea de un millón de euros allí. Hay que poner una pancarta que se vea por la travesía, ¿eh? Sí, una pancarta grande que se vea por la cartera. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya bien. Muchísimas gracias. Que sea que tienes un día más complicado, pero que vaya todo bien. Lo deseo de tu corazón, más que el euro millón, pero que enhorabuena por haber dado ese premio también. Y a quien haya tocado, pues eso. Muchísimas gracias. Que ojalá le venga bien. Bueno, pues parece que todos nosotros lo llevamos bastante bien y que es lo importante. Y bueno, que nada, que el afortunado, que tenga cabeza, no para de repetirlo, que tenga cabeza, que haga las cosas bien, que puede solucionarse su vida y algunas otras, pero sobre todo con buena cabeza y lo disfrute, y lo disfrute. Miguel Heredia, ha sido un placer. Un saludo. Buen día. Un abrazo. Venga, hasta luego. Gracias.